Gata encerrada, así me siento, enjaulada, como una fiera doméstica, suave y mansa, mimosa y dócil, con facilidad para el ronroneo ante la más mínima caricia, pero que esta vez, luego de tantos años, está dispuesta a mostrar las uñas, decidida, pero dentro de un plan muy bien pensado y ajustadamente preciso. De golpe empecé a pensar, se me hizo la luz, escuché en los informativos casos de mujeres que se animan a contarlo todo, y algunas hasta dar muerte al marido. De pronto percibí que en este ocultamiento también estoy creando antecedentes nefastos en las mujeres que me rodean y en todas las que habitan el planeta. Estoy naturalizando lo monstruoso. Luego de mucha meditación, imaginé que si te escribo solo a ti, proponiéndote que cambies, que me dejes ser yo misma, que no me controles, que no me alces la mano, o me traspases con tu mirada furiosa que anticipa calamidades, te reirías de ella, o de mis esperanzas en tu transformación, o no entenderías de qué hablo y hasta pensarías que he enloquecido. Pero esta vez tengo que asegurarme. La idea no es matarte, aunque si fuera necesario lo haría. La vez que lo intenté fallé y todo volvió a ser como antes, peor que antes. La idea tampoco es perdonarte y volver a empezar. Ya basta de oportunidades. Sueño con borrarte de mi vida, no verte, no hablarte, no esperar que llegues, no temer tus golpes, no pensar qué harás, a qué hora volverás, cuál y cómo será tu próxima agresión. Es la hora en la que generalmente regresas, porque siempre regresas. Apretaré la tecla enviar antes que sea demasiado tarde. La simple presión de la yema de mi dedo en esta tecla hace que mi corazón se dispare en incontrolables latidos. Se me seca la garganta, tiemblo y tú ya estás poniendo la llave en la cerradura. Transpiro, seco las manos en el mantel, intento colocarlas en el teclado y disparo el envío de la carta y presiento que vaga por las redes y por el aire puro. Y pase lo que pase, me siento finalmente libre. Muchas gracias. Mayores los éxitos y resta decir que estamos a entera disposición. Bueno, muchísimas gracias a ti, Martín. La verdad que encantador. Te veía esperando hace rato, perdóname la demora, pero un gusto por este espacio y te agradezco que hayas venido. Por favor, un gusto.